Ya lo vieron, así se unan la escuadra con los depredadores, quien sea, no importa, los de Guadalajara tenemos con qué. Realmente nos quieren sorprender, nos quieren humillar, pero en esta noche salimos los avantes de esta confrontación. Sandoka, hablas mucho, bastante, dices, dices, quieres estar en todas las fiestas, si no hables, acciona, nos vemos en homenaje, a dos leyes. Sandoka, el rey del mundo, los villanos, depredadores, los que sean, estamos demostrando que la fuerza tapatía es la mejor tercia de este año. ¡Arriba Jalisco!